Bueno pues así se ve ahorita Pepe, Pepe Coin ahorita mismo estamos con 37% arriba en las últimas 24 horas tenemos también un K de mercado de 500 millones de dólares rumbo o quiere alcanzar otra vez ese billón de dólares que ya había alcanzado mucho más antes tenemos también un volumen de 338% acaba de cambiar ahorita mismo con un volumen de 384 millones de dólares así como tú puedes ver ahorita mismo estamos viendo que tenemos un volumen de mercado de 76.64% ahorita mismo todavía Pepe tiene en circulación un 93% de sus monedas con un promedio más o menos de 391 trillones de monedas que están ahorita en circulación hoy día si tú sigues incrementando tu posición todavía pues tenemos 100 dólares de inversión ahorita mismo te daría la cantidad de unos más o menos unos 77.6 millones de monedas que cuando tuvo su histórico precio que llegó la moneda hasta los 5 ceros con 4 que ahorita mismo pues ha bajado un 70% todavía en los últimos dos meses que fue el mayo 5 cuando tuvo ese histórico pero desde que el mínimo histórico que tuvo la moneda también aquí mismo estamos viendo que fue más o menos que tenía ya un precio de 6, 7 ceros con 2, 7 que empezó más o menos en ese mínimo que fue el abril 17 que lo que ha subido hasta ahorita fue 4, 523% que ha estado subiendo cuando empezó todo eso así que si tú fuiste uno de los primeros que incrementaste tu posición o compraste la moneda al momento que estaba bien barata entonces tú ya tienes algo de ganancia ya estaba llena eres ya incrementando también comprando también más monedas ahorita mismo ya viendo el mercado aquí estamos viendo que tenemos estas subidas que tuvo la moneda aquí que estamos todavía entre los 6 ceros con 9, 3 y tú aprovechaste de incrementar tu posición aquí mismo antes que rompiera ese cero y regresar otra vez hasta los 5 que fue aquí mismo si tú incrementaste aquí en esta posición o en los últimos 7 días cuando estaba todavía un poco más abajo miren aquí estamos entre los más o menos 6 ceros con 8 aquí que fue un buen momento para incrementar para agarrar sus 100 milloncitos de monedas con una pequeña inversión aquí mismo miren al momento que ya estamos aquí arriba entonces estás viendo ya algo de ganancia rompiendo ese cero de nuevo con los 5 ceros con 1, 3 con un volumen de 332 millones de dólares y así amigos que ahí la lleva todavía la moneda a su market cap ahorita mismo pues estamos viendo que ha estado incrementando también un market cap ahorita que tuvo arriba de 523 millones de dólares aquí tiene un market cap más o menos de 367 pero ya viendo todo el tiempo el market cap que llegó la moneda que llegó más o menos aquí vamos a ver más de un billón de dólares que llegó con ese market cap alcista vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande para que veamos ese market cap ya que aquí pues me muestra más o menos no me quiere agarrar esa esa gráfica aquí más o menos aquí tenemos aquí tenemos un market cap de 1.6 billones de dólares que llegó en ese 5 de mayo del 2023 que tenía también un volumen de 1.8 billones de dólares así que la moneda pues ha estado también aquí arriba si tú aprovechas es cuando tenía un market cap apenas bien pequeño que empezaba aquí abajo mire todo lo que ha hecho ahorita mismo la moneda sea lo que sea lo que tú hayas hecho lo que tú hayas incrementado si tienes una moneda si tienes esta moneda todavía con una cantidad de menos de 100 millones unos 10 millones 20 millones 50 millones dependiendo lo que tú tengas y tú esperas a esos precios altos que más o menos tiene una ventaja también de poder llegar y pasar a shiba y no ya que también a pepe le falta más utilidad pero hasta ahorita se mantiene todavía en el mercado vamos a ver qué pasa en el transcurso de este año y para finales del 2025 vamos a ver también cómo se encuentra ya el mercado pero si tú ya tienes una cantidad ahorita mismo pues sigue sigue holdeando ahí que lo más importante es que tú holdes a largo plazo si tú holdeas a largo plazo posiblemente estarás viendo también más ganancias regresamos con nuevo con más vídeos me toca cripto see you soon guys